Pero cómo pasa el tiempo, pero cómo pasan los días, pero cómo las semanas y los meses, pero cómo pasa la vida. Pero cómo corren las horas, pero cómo se escapa el tiempo, pero cómo se suman los segundos, pero cómo se pasa la vida. La vida pasa deprisa, deprisa y sin detenerse, la vida es una carrera que hay algunos que ni llegan. Pero cómo pasa la historia, pero cómo se llena la memoria, pero cómo quedan los recuerdos, pero cómo sólo quedan los sueños. Pero nada sabemos del futuro, pero nada sabemos de al mañana, pero hay un presente que sí importa, porque el tiempo se marcha sin campana. ¡Gracias! La vida pasa deprisa, deprisa y sin detenerse, la vida es una carrera que hay algunos que ni llegan. ¡Gracias! La vida pasa deprisa, deprisa y sin detenerse, Y la vida pasa deprisa, y sin detenerse, La vida pasa deprisa, deprisa y sin detenerse, pero cómo se llena la memoria, pero cómo quedan los recuerdos, pero cómo sólo quedan los sueños. Pero nada sabemos del futuro, pero nada sabemos del mañana Pero hay un presente que sí le importa porque el tiempo se marcha sin campana La vida pasa deprisa, deprisa y sin detenerse La vida es una carrera, hay una meta que espera La vida es una carrera, hay una meta que espera